Primero llegué a la página por los memes, que empezaron a salir en mi feed, sobre todo de Facebook. Y como me da mucha risa, un día dije ya voy a seguir esta página, no puede ser que no la sigas y los guiones los comparto una vez a la semana. Y luego ya cuando salió la convocatoria, igual como todo el contenido, llegó a mi feed de Facebook. Y sabía que el año pasado había, a veces de la primera edición, porque una amiga participó. Y me acuerdo que de repente estábamos en su casa con sus roomies y me decía, ya me voy porque tengo que escribir. Y yo le preguntaba, pero pues escribes en la mañana. Y me decía, no, es que tengo que escribir ya. Luego ya me enteré que era por el torneo. Y ahora que salió, que vi la convocatoria este año, dije, ah pues, porque de repente me da mucho por decir que voy a escribir. Y luego no escribo porque me pongo a ver la televisión o Netflix o lo que sea. Y se me hizo que iba a ser interesante como tener que obligarme a escribir si quería seguir en el torneo. Y como que me dio curiosidad ver qué tanto podía avanzar. Y si de verdad ya podía como que romper mi rutina de estar haciendo otras cosas en vez de escribir. Y pues nada, me inscribí. Yo creo que el reto que más me gustó fue el de el bolso de la villana. No sé, porque muchas veces como que no le prestan como que, a mí es interesante que le prestaran como que un énfasis especial al bolso de una villana. O sea, no su guarida secreta o, no sé, sus gadgets o lo que sea. Que es como que siempre el enfoque que le dan como que a los villanos y a los supervillanos. Y como que se me hizo padre y se me hizo interesante. Y se me hizo una manera muy cool de humanizar como que a un personaje que ya por... Le están como poniendo la etiqueta de villano. Entonces se me hizo como que interesante poder explorar ese sentido. Pienso que fue el de las mujeres en una oficina que están tramando una venganza contra su jefa. Porque me tardé muchísimo. De verdad llegué, lo tenía y decía, bueno voy a escribir otro mientras. Y luego regresaba y no podía y tenía el documento en blanco. Y decía, bueno voy a escribir otro. Luego ya no había más que escribir, lo tenía y no sabía qué hacer. Y tomé una siesta y lo volví a intentar y salí a caminar y lo volví a intentar. Y ya al final siento que es el que me quedó peor porque no... Se me hizo muy difícil, no sé por qué. O sea, me bloqueó bastante. Pues, por ejemplo, para escribir... Para escribir guiones. Ahorita estoy escribiendo un guión que es un encargo. Y justo para escribir ese he tenido... O sea, sí he tenido como que tener... Algo que tengo que tener para escribir es... Mi departamento tiene que estar impecable. O sea, soy esa persona y no puede haber una taza sucia o una mancha en el piso porque no puedo. También pienso que a veces lo uso como pretexto para estar haciendo otras cosas en vez de sentarme a escribir lo que sea. Pero, por ejemplo, para este guión lo que hago es los lunes me levanto, limpio mi departamento, preparo café, escribo un rato, salgo a caminar un rato, regreso, preparo otro café, me siento, hago otras cosas si son de trabajo, otras cosas que tengo que hacer. Veo un rato algún episodio de alguna serie como de Netflix que me... O sea, que no tenga que pensar en nada más, alguna comedia, no sé, Friends, por ejemplo. Y luego ya sigo escribiendo y pues básicamente eso, o sea, nada más como que estar consciente de que tengo que estar escribiendo a pesar de que tenga otras cosas que hacer. O sea, tengo que ir al súper o al banco o lo que sea. O sea, saber que tengo que sentarme a escribir y sortearlo alrededor de mi rutina. O sea, es básicamente encontrar los momentos y construir la rutina alrededor de ellos. Porque si no, no lo hacemos, si no escribimos. Nada más. Yo lo que hacía a veces cuando estaba en la universidad sobre todo era apagar el internet. Porque si no, era mucha distracción. Y me sentaba a escribir y de pronto me daba cuenta que había pasado una hora y había estado nada más viendo vídeos en YouTube o tonterías. Básicamente es buscar esa cosa que les está... Porque es lo que escucho más sobre mis amigos y mis colegas. Como que la distracción es muy fuerte. Entonces nada más buscar eso que los estaba distrayendo y tratar de irlo eliminando. Sentarse a escribir. Sobre todo algo que me funciona mucho es escribir de cosas que yo conozco. Porque luego si trato de escribir y pienso, a lo mejor a la gente le gustaría sobre esto. No, o sea, eso no tiene... En parte sí, pero tratar de escribir cosas que nosotros conozcamos, sepamos. Cosas que ya hemos vivido, cosas que sentamos como familiares. Y básicamente, o sea, es más fácil que fluya todo. Pues, soy escritora actualmente para Tomatazos. Me pueden buscar ahí. También una página en la que estoy... Que estamos tratando de construir también es de Arcillas Cinematográficas. Se llama Bollo Negro. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram. Y pues en las películas que he trabajado, vayan a verlas cuando se estrenen. El Día de la Unión, Godzilla, Roma. Todas esas películas que se... Souvenir. Vayan a verlas y busquen ahí mis nombres y véanlas. Bueno, sí, siguen... O sea, me pueden seguir también en Facebook, en Twitter. Vela Valladares. Ugo. 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 Gracias por ver el video.